Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios, yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios, yo tengo a Cristo, a Cristo en mi corazón. En mi corazón, en mi corazón, yo tengo a Cristo, a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios.